Va a jugar el Coco Conde en 33 minutos, sigue empatando 0-0, bombazo del Coco, balón que recorta la tarde, termina ganando por arriba Danubio, tocando para Michael Cabrera, Cabrera para Franco González, atención que acelera González, la cambió hacia afuera, bola quedó nuevamente para Franco, lo marcan entre dos, sigue González, raya de fondo, escapó notable, el pase al medio, y no pudo hacer todo bien el juvenil, y la terminó atrapando el arquero Sergio Rollet que sale rápido, balón que va quedando en la mitad del campo de juego para que avance Jonathan Rodríguez y la tiene, Rodríguez la cambia nuevamente para que aparezca el pubista Rodríguez, avanza, la pide Alfonso Treza, balón que va finalmente para Otormino, Otormino va de la punta al medio, no tiene asistencia, sigue con la pelota Otormino, Otormino encuentra atrás a, aparezca Marichal, lo va teniendo Marichal, sigue Marichal, Marichal toca para Rizzo, balón que va, es una defensiva para Mario Rizzo, tocó para Carvalho, Carvalho, cambiándola para Treza, Treza nuevamente para Carvalho, Carvalho con Otormino, balón por parte número 10, la va controlando Leandro, sigue Otormino, navega en la zona central, hace un rodillo en cancha y sigue, va con la pelota Otormino, encontró abierto por banda a Treza, Treza con el pase rastrero para el pubista, despejaron el baile, quedó pubista, el disparo, gol! 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 El Pumita Rodríguez tomó la pelota en el área, giró, arrebató, gracias a la fortuna de este estadio que lo vio nacer, gracias a la fortuna de este estadio que termina con el Césped Mal dándole la pelota servida. Al Pumita Rodríguez que solo tuvo que girar, cruzar y definir, gracias a este estadio donde el Pumita Rodríguez se crió, encuentra el gol, aparece la ley del ESPARAQ Nacional, esté ganándolo 1 a 0 de la mano de Jardines de Hipódromo y su mal césped. Y el mal despeje, aparece el Pumita para gritar y rugir en este partido que gana Nacional 1 a 0. Bueno, hoy sí que la suerte está del lado de Nacional, primer tiempo a favor de Rojet con las salvadas increíbles, producto de los errores cometido Danubio en no poder meter la pelota en el arco. Y ahora, Treza hace un mal pase, Bortagaray pifia la pelota, la recibe el Pumita, remata, le pegan las piernas a Rea y le desvía el balón para el arquero Esteban Conde. Y hay un Juan de Nubio que todavía se mete sobre la raya para tratar de despejarla y lo único que hace, un empujocito más hacia adentro. Gana Nacional en Jardines, 1 a 0, el gol del Pumas, sí, pero qué querés que te diga. Con una suerte bárbara, con errores y tras errores y una poquita de fortuna en el rebote, Nacional se pone en ventaja. En Jardines el Pódromo 1 a 0 y gol de un hijo de la casa, del Pumita José Luis Rodríguez. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.